El objetivo del festival es fusionar las artes escénicas con las artes plásticas. Entonces, para esta edición, para Rosa Paesténica 2011, lo que hemos pensado es que seis compañías de teatro trabajaran con artistas plásticos en galerías de arte del barrio de Ruzaza. Rosa Paesténica nace como un sueño realmente, como una idea de Jerónimo Corneyes, que es el director artístico, que propuso a mí y a muchísima más gente montar un festival de artes valencianas, de compañías valencianas, que tienen en común el hecho de pertenecer a la misma generación, son todos jóvenes, de no tener un espacio propio donde ensayar, donde poder estrenar sus producciones y de hacerlo en Valencia. Creo que este festival tiene la peculiaridad que se hace por el deseo de querer hacer y de querer demostrar que otros formatos y otras formas de hacer se pueden hacer. Yo creo que los formatos están obsoletos, son formatos que se han hecho en los años 80 que han venido bien, los formatos de producción, de exhibición, de programación, y creo que deben cambiar. Entonces, como está la excusa de la crisis, es como que no se puede hacer nada porque todo está paralizado, y es una gran mentira. Esto es un vivo ejemplo de que es una gran mentira, de que se puede hacer y se debe hacer. ¡Gracias! En Rosafasténica 2011 hay tres líneas de actuación, que está por un lado la programación oficial, con seis obras, está un espectáculo de Oscura Teatre, de Sergio Caballero y Adel Zamora, otro espectáculo que es Expuestos, de Yuli Disla y Jaume Pérez, luego tenemos a Bramante Atre, luego tenemos a Patricia Pardo, a los que quedan, y por último a Jessica Velda, Maribel Bayona y Fusoraños. Se apoya mucho sobre el público, le pedimos al público un esfuerzo, le pedimos que salga a la calle, que se entere de lo que es el festival, porque no hay grandísima publicidad, que venga a un sitio a recoger información, a preguntarnos, a ser curioso, eso es lo que le pedimos al público. Tiene con su mapa ir a buscar dónde está el teatro, tiene que ser un encuentro realmente, y uno tiene que ir a buscar el otro. Nosotros buscamos al público, pero también el público nos tiene que buscar a nosotros. Bueno, nuestra obra está basada en la obra de la artista plasticana Karina, a partir de su obra nos trasladó un poco al erotismo reprimido, y a partir de ahí nos fuimos a los años 40 o 50 españoles, pero debajo de todo eso hay un erotismo latente, que es el que nos ha interesado trabajar. Ha sido un proceso de creación que hemos hecho entre los tres, entre Maribel, José y yo. José dirigía, y nosotras pues ya íbamos creando. Partimos de los cuadros de Ana Karina, que nos inspiraban deseo, represión, de ahí nos fuimos a Batal, al erotismo sagrado, de ahí ya los místicos, de los místicos ya evolucionamos hacia la represión de los años 40 o 50, la iglesia, y de ahí llegamos a las cartas de Elena Francis. ¡Suscríbete al canal! Bueno, buenas tardes a todo el mundo, y gracias por venir. Vamos a proponeros un juego. A tres de vosotros os hemos asignado el rol de impostor. La tragedia de los comunes está basada en un juego, trata de romper un poco con las expectativas con las que el público se acerca a un trabajo escénico. El mecanismo del juego es el siguiente. Cada diez minutos deberéis decidir de manera conjunta quién pensáis que es un impostor y eliminarlo. Y así sucesivamente hasta que el grupo consiga descubrir a los tres impostores o los impostores lleguen hasta el final sin ser descubiertos. En realidad tiene todo de teatro, es decir, que tenemos un público, hay un espacio, en este caso no es tanto el espacio físico como un espacio lúdico que se construye. Los intérpretes, en este caso, serían el propio público. Tiene como todo lo de teatro, menos esta dualidad de unos que miran y otros que hacen, sino que está como todo en el mismo lugar. Y nada más. Eso es todo y suerte. Muy bonito y muy interesante. ¿Sí? Interesante. Que vale la pena que hagan estas cosas. Perdón, ¿te importa que habéis estado adentro? Sí, viéndonos. Y lo que has visto, solo si te ha gustado o si tienes alguna... La ciudad que habito es la producción propia del festival. Y entonces se plantea en principio como una exposición de cuadros vivientes. La estructura es la de un museo. Tú puedes estar el tiempo que quieras, tú te organizas el tiempo y tú después sacas la conclusión que quieres. La clara es una visión abierta, se le ha dado la libertad al artista de que nos abra esa puerta a la reflexión de la ciudad que habitamos. En la conclusión, en su último, hubo un antiguo habitante de la mamita básica. Reglas del juego, por llamarlo así, les dimos el tema, la ciudad que habito, que tenía que ser en un dos por uno, despacio, que fuesen piezas que duraran entre tres, cuatro, cinco minutos y que se pudieran repetir de manera cíclica, que pudiera ser como algo continuo, que puede estar, acaba y vuelve a empezar. Por eso no voy a perdonar ni una otra vez, voy a quedarme así en esta zona, así no ve la policía y te mata.